Octavo día de competencia para los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos París 2024 y ya te había mencionado que el 2 de septiembre entraba en el libro de historia del deporte mexicano y bueno, este 4 de septiembre sin duda alguna también lo hará y es que nos vamos a la alberca olímpica donde Arnulfo Castorena, la leyenda mexicana, participaba en la gran final de los 50 metros estilo pecho y bueno, conquistó la medalla de oro con un tiempo de 59.41 segundos y este ya era el segundo metal dorado para la delegación mexicana en esta justa paralímpica y la cuarta para Arnulfo en su historia y es que si, lo has escuchado bien uno de los mejores atletas y paratletas en la historia del deporte mexicano es Arnulfo porque consiguió el metal dorado en Sydney 2000 Atenas 2004, Tokio 2020 y ahora París 2024 tetracampeón olímpico Arnulfo muchas felicidades, sin duda alguna uno de los mejores deportistas mexicanos en la historia y antes de continuar con la información de los Juegos Paralímpicos Juan Pablo Cervantes participaba en la prueba de los 100 metros T54 arrancó muy bien y conquistó la medalla de oro era la segunda del día y la tercera para la delegación mexicana en estos Juegos Paralímpicos París 2024 y teníamos una imagen icónica pues Juan Pablo tocaba la campana en el bello Stade de France para que después sonara el himno nacional mexicano sin duda alguna un momento muy emotivo y de reconocer ya tres metales dorados para México y todavía restan cuatro días de actividad así que hay que estar al pendiente seguramente caerán más medallas esperemos que sean de oro y por supuesto que tenemos unas declaraciones de Juan Pablo Cervantes posterior a ganar la medalla y ni él se creía lo que había logrado estoy muy emocionado no tengo palabras es que no sé no sé estoy en shock estoy en shock te lo juro llegar a unos Juegos es muy es demasiado exigente para nosotros y la verdad es que me encantaría por supuesto me encantaría estar peleando pues el premio nacional esta ha sido toda la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos París 2024 recuerda suscribirte al canal dejar tu like hacer algún comentario por supuesto activar la campanita para estar bien informado sobre toda la actividad que surja de este 28 de agosto y hasta el 8 de septiembre